Buenas, en estos momentos nos encontramos con uno de los grandes, pero grandes jugadores que ha tenido Alianza Lima, referente e histórico de la selección peruana. Nos estamos refiriendo a José Velázquez, más conocido como el patrón. Sin embargo, en esta entrevista vamos a hablar solamente de Alianza Lima y posteriormente ya haremos otra entrevista para que hable solo de selección peruana. José, Alianza está para cumplir 122 años. ¿Qué impresión te da, tú que eres un histórico de Alianza Lima? Bueno, realmente Alianza Lima es el único equipo del año 1901, el más antiguo de todos los equipos. A pesar de que pasados los años siempre ha existido el municipal, que va ahí en un segundo lugar, universitario, en un tercer lugar. Y pues, Alianza siempre ha tenido o ha tratado de tener buenos jugadores. Pienso yo de que en la época nuestra existieron los mejores jugadores que salieron aquí en nuestro país. ¿Y cuándo llegas tú a Alianza Lima, José? Yo llego en 71. El año 70. ¿Qué edad tenías tú? 70, 71, hay 18 años. Ya. ¿Cómo así llegas a Alianza? Bueno, en ese entonces había campeonatos interescolares. Yo estudiaba en Belitón Carvajal y pues nos toca, con el equipo que dirigía el Cholo Castillo, ¿no? En la Alianza. Nos toca con... Él enseñaba, mejor dicho, dirigía a un equipo de Surquillo, ¿no? Equipo de Surquillo que era, por supuesto, de una escuela. Y nos toca jugar con ellos, ir y vuelta, ¿no? En determinado año, ¿de acuerdo? Y ahí el primero le ganamos 2 a 1, después le ganamos 1 a 0. Y ahí nomás el Cholo Castillo, en paz de cáncer, por supuesto, me manda a llamar. Yo dije, pues, si me manda a llamar es para jugar, no para probarme. Para probarte, claro. Y así fue, ahí empezó. Eso fue en el año 75 prácticamente. No, 71. 71. Exactamente. ¿Y es verdad que tú juegas de zaguero? Claro, yo empiezo como defensa. De zaguero jugué lateral, derecho, lateral, izquierdo y zaguero, derecho, izquierdo. De los 4 puestos de... De la defensa. En la Alianza, sí. O sea, ¿todavía no eras volante? No, todavía no era volante. El que me, digamos, este, pasa volante, el Cholo Castillo mismo, me pasa volante de contención. Un día determinado me pregunta, ¿puedes jugar tú de volante, Cholo? Ponme... De lo que sea. De puesto que sea, yo quiero jugar, punto, más nada. Y ahí empecé. Y empecé, parece mentira, pero bien, porque yo físicamente siempre andaba bien, ¿no? Entonces iba y venía, iba y venía, derecha, izquierda, en el medio. Bueno, en fin. Era el que recuperaba el balón prácticamente. ¿Y quién te hace debutar en el primer equipo? ¿Te acuerdas? ¿Quién hace debutar en el primer equipo? El Cholo Castillo, pues. Ah, ¿el Cholo? Claro. El Cholo Castillo. Y él me llama a los juveniles. Y de ahí pasas al primer equipo. Y ahí paso al primer equipo, sí. ¿Y en ese equipo quién está? ¿Cubias? Sí, en ese equipo prácticamente promocionan a nueve de los once que éramos de los juveniles. Los juveniles. Por ejemplo, ¿quién estaban? ¿Te acuerdas? Ahí estaba César Cueto, estaba Jaime Duarte, que esperó tres años para jugar profesional. El mismo, este, Cubillas, ¿no? Barquero. Barquero, claro. Reynoso. Bueno, y así. Sí, ahorita, ahorita no recuerdo totalmente la cantidad, pero... Pero llegas a un equipo donde estaba Cubillas, Perico León, Bailón, muchas estrellas, Babalú. Los juveniles jugábamos con los profesionales. Ya. Durante un año, dos años. Después de esos dos años nos promocionan a todos nosotros los juveniles, a la mayoría, al primer equipo. Y ahí es donde empezamos a jugar después de dos años de jugar los juveniles. Ya nos pasan a la profesional. ¿Y cómo te sentiste en la profesional? ¿Qué sentí? ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? ¿Tranquilo? No, bien. Excelente. Sí, esa es la ilusión de todos. Los juveniles. En ese entonces prácticamente no se ha practicado infantiles, sino juveniles de arranque y de ahí ya a la primera profesional. Y eso fue lo que sucedió con nosotros. Bueno, tú estás en dos momentos históricos. Uno en la inauguración de Alianza Lima, cuando juegan creo con el Nacional de Uruguay. Ahí juegas tú, creo que empata. 71, 2-2. 7, no, 7-4 es, José. 7-4, ¿no? Sí. Y momento histórico para Alianza Lima, ¿no, José? Sí. ¿Y para ti también? Efectivamente, porque yo recién prácticamente debutaba, ¿no? Yo debutó en el 71 a nivel profesional, ¿sí? Claro. Pero, claro, en los juveniles estuve desde el año 65 hasta el 71 que ya nos promocionan a primer equipo. No solamente a mí, sino a varios de los jugadores juveniles. Y así empecé. Ahí empecé. Lo que sí, a Dios gracias, nunca me puentearon. Ah, mira, ¿sí? Sí, yo nunca me puentearon en la Alianza. O sea, tú llegaste a la titularía y nadie te sacó. Ah, sí, nadie, nadie. Nadie pudo sacarme. ¿Y por qué crees, José? ¿Por condiciones? ¿Personalidad? Porque era el que rendía más de más, pues yo era prácticamente central. Después me ponen de volante, pero igual era recuperador de balón. ¿Siempre respondías, como se dice en la cancha? Así es, siempre. Ahora, hay un título, Alianza Lima 1975, con César Cueto, está Juan J. J. Ablos, Rivero, Caico González, Moisés Paleazo. Ahí campeonamos fue el 75, campeonamos. Claro. Y yo he estado ahí también. Exacto, tú estabas ahí titular. Exacto. Con Marcos Calderón. Así es. ¿Qué tal es ese título, José? No, el título es uno de los mejores, pienso yo, porque estaban, mejor dicho, todos los que habían promocionado, promocionaron como a 6, 7 juveniles, de los cuales 4 de nosotros jugábamos en la primera profesional. Y así fue, y campeonamos, fue realmente una hazaña. Porque además, campeonan, creo que luego, Alianza Lima campeona luego de 9 años, y es el primer título en Matute, ¿no, José? Así es, en Matute. Ajá, el primer título que le correspondía, pues, a la Alianza, ¿no? Y posteriormente ya vinieron los demás, ¿no? Claro, claro. Ahora, Calderón, ¿qué tal era como técnico? Bueno, realmente él hacía la escogencia, y prácticamente los que, y eso yo siempre le he dicho, o sea, el entrenador tiene que saber hacer escogencia de buenos jugadores. Correcto. Que rindan en el campo. Lo demás lo hacen los jugadores, porque el entrenador no es el que juega. Los que juegan son los jugadores. Entonces, por ende, cuando viene, pues, la felicitación y cosas por el estilo, es para los jugadores, no para el entrenador. Claro. Pero bueno, el 7-6, Alianza, pudo haber campeonado también. Imagínate, hubiera logrado cuatro títulos, 7-7, 7-8. Pero tú tuviste un problema con Calderón, creo, a mitad de tabla, ¿no? A mitad de campeonato. Calderón, este, prácticamente vivía resentido y no me pasaba el hombre, no me pasaba. Sí, no me pasaba. Pero, a como me portaba yo en el campo, en el campo era de ida y vuelta, lo que casi ningún jugador lo hacía en ese entonces, ¿no? Porque físicamente yo siempre andaba bien, porque me cuidaba y cosas por el estilo, entonces, este, como que tenía un poco de bronca. Ah, mira. Sí, sí. Entonces, él me saca en el mundial, este, contra Argentina, a los 10 minutos del segundo tiempo. Claro. Iba prácticamente 1-0, 1-0, o 2-1, algo así, 2-1. No, 2-0. 2-0. Pero uno mete gol. 2-0. Entonces, a los 2-0, de repente, me saca y pone a Gorriti. Claro. Iba 2-0, entra Gorriti y empieza el 3, el 4, el 5 y el 6. Listo. Se acabó la cosa. Ni bien salgo, empieza el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Así de simple. Y entonces, yo cuando salgo, le digo, ¿por qué me saca? Yo no estoy jugando mal. Ah, me volteó la cara y no contestó nada. Ah, bueno, en fin. O sea, ¿nunca tuviste buena relación con Marcos Calderón? No, jamás. Era muy agrandado, creído. Si él no jugaba, los que jugaban eran los jugadores. No él. No él. Y así sucede con todos los entrenadores que hay. Que sepan lo que muchos otros entrenadores, de repente, no saben. Ya, es una cosa. Pero en ese entonces, simplemente dirigían y hacían la escogencia de los mejores. Más nada. José, luego viene el bicampeonato, el 7-7, 7-8. Regresa Cubías, contratan a Sotil, Guillermo Larroza. Empezamos el 7-5, 7-7 y 7-8. Tres campeonatos consecutivos. Y el 8-2 también campeonamos. Y el 8-5 se nos escapan porque nos empatan. Y bueno, iba a ser cuatro campeonatos consecutivos, prácticamente. Háblame de ese 7-7, 7-8. El bicampeonato donde había muchas estrellas. Y bueno, tú estabas ahí. Bueno, ahí estaban, sí. Estaba Teofio, Pitín, Segarra. Estaba... Sotil. Sotil, bueno. Cuento. Había un equipazo. Realmente un equipazo. Porque los nombres que he nombrado ahorita, pues son jugadores que realmente han dado la... Han marcado la diferencia en ese entonces. ¿Sí? Entonces, teníamos muy buen equipo. Nosotros hemos estado prácticamente... Mi persona jugando desde que empecé a jugar en la profesional. Con 35 partidos. Sin perder uno. Ah, mira. Sí. Es algo que realmente nadie lo sabe. Nadie lo sabe ni ni ha tomado atención a ese partido. Es que yo jamás perdí un partido. Jamás perdí un partido. Siempre los ganaba. Desde los juveniles, ¿no? Hasta la profesional. Campeonábamos también. O sea, siempre estabas ahí tú, como se dice, en el campo. Nadie te puenteaba. ¿Y siempre te imponía, José? Sí, sí, sí. Siempre. A mí nadie, ningún entrenador me ha puenteado. Para nada. Ni aquí, ni afuera, ni en ningún sitio. Ahora... Y cuando quisieron puentearme, que fue creo en Venezuela. Ya. Yo automáticamente rescindí el contrato. Listo. O sea, dijiste hasta acá o más. Sí, hasta aquí nomás. Listo. Yo no me dejaba puentear. Y venga, venga, la intención. Ah, ya, hasta aquí nomás. Me iba. Punto. Pero eso fue en una oportunidad nomás. Ahora, ese medio campo, Cubías, Cueto y José Velásquez en Alianza Lima hizo historia, ¿no? La historia está hasta ahora y va a seguir, hasta después de muerte, inclusive. O sea, eso no se borra. Eso no se borra. Porque el historial, por más que quieran, poner a otros que realmente no. Eso no va a suceder. O sea, ese medio campo ya no volverá. Eso no volverá jamás. ¿Por qué crees, José? Aparte que son nombres insistituibles. Claro. ¿Por qué crees que no nace un Cubías, un Cueto o un Velásquez para armarse ese medio campo histórico del 7778? Posiblemente tengamos que morir, nos puede ir a resucitar nuevamente. No hay forma. No hay forma de que salga. Nosotros estamos vivos todavía. Ahora, hay algo que la gente de repente no sabe. Tú marcabas, pero también tenías gol, ¿no es cierto, José? No, sí, yo tengo 35 goles en la Alianza. O sea. 35 goles en la Alianza. ¿Y era de cabeza? ¿Cómo era? Era de... Normalmente era de cabeza, ¿no? Ya. Muy pocas veces remataba, pero de cabeza normalmente, siempre. ¿Algún clásico que te recuerdes? ¿El clásico? No, los clásicos todos eran, digamos, de la misma como universitario y alianza. Siempre ha habido rivalidad en el campo, por supuesto, no fuera. Después, terminaba el partido y total, normal. Saludábamos, conversábamos y así. ¿Te enfrentaste a Leguí, a Chumpitá, a José Fernández? A toditos, a toditos los renombrados yo me he enfrentado. ¿Y nunca hubo miedo? Sí. ¿Nunca hubo miedo, digo? Miedo, y ese miedo, olvídate, si tú entras con... Normalmente todos entramos nerviosos, ¿de acuerdo? Pero máximo a los 10 minutos ya tiene que, digamos, exterminar el temor, ¿sí? Claro. Eso es lo que yo hacía. Antes de los 10 minutos ya, pues, listo, ya me concentraba. Y jugaba como realmente jugaba, pues, bien. Ahora, José Velázquez, tú solamente jugaste acá en el Perú por Alianza Lima. Así es. Eres uno de los pocos, tú y Cubías, creo. Nada más. ¿Tuviste alguna oferta de otros equipos, tal vez de provincia, en Lima mismo, o no? La oferta estaba... Para cambiar de camiseta. No solamente en nuestro país, sino en los países de afuera también. Chile, Ecuador, Colombia, o sea, todos ellos querían llevarme para allá. Y así, bueno, jugué en... En Canadá, Colombia. Canadá, Colombia. En Chile, Iquique, ¿no? En Chile, Iquique, sí. Y Venezuela, pues, ¿no? Ah, en Venezuela también. También. Pero acá no te cambiaste camiseta, eres solamente de Alianza Lima. No, no, no. Iquique yo toda la vida, desde los 15, 16 años, Alianza Lima, juveniles de arranque. Y son pocos los jugadores alencistas que tienen esa... Que pueden decir con orgullo eso, ¿no? Hay dos jugadores nomás que siempre han jugado por la Alianza. Teofilo, Cubías y yo. No hay más. No hay más. Todos los demás han ido a otros equipos aquí mismo en nuestro país. Eso ya no son referentes. Así de simple. ¿Tú sí te consideras un referente? De hecho que soy referente porque yo no he ido a ningún equipo acá. O sea, la Blanca Azul siempre ha estado... Solamente Selección y Alianza. Listo. Eso es todo. Imagínate, ¿no, José? Así es. Somos dos nomás, pues, Teofilo y yo. Que nunca hemos ido a otro equipo. Alianza y Selección. Listo. Y podríamos contar... Pregúntale a cualquiera, cualquiera te va a decir lo mismo. Porque así es. Así es. ¿Tenías ídolos de niño tú, José? ¿Ídolos? Sí. No, no. ¿Algún referente? Prácticamente jugábamos sin zapatos, con esa pelota de jeve, con arena y todo lo demás. Así jugábamos. En ese entonces no había, digamos, campos disponibles para jugar al fútbol. ¿Y quién era tu referente? Perdón. Digamos, en ese tiempo jugaban por instinto prácticamente ustedes, ¿no? Por instinto no. No, ya toditos los que hemos jugado en ese entonces, la época nuestra y anterior a la nuestra, han sido jugadores nacidos para el fútbol. ¿Sí? Claro. Por eso que la mayoría eran jugadores buenos, que prácticamente rendían dentro del campo. ¿Tú regresas a Alianza luego de la tragedia, no, José? Claro, regresó a Alianza porque estaba en Chile. ¿En Iquique? Perdón, en Iquique. En Chile, pues, ¿no? Ya. ¿Y cómo así? ¿Te llaman? ¿Tú mismo te...? No, 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 no. A mí nadie me llamó. Yo escuché de la desgracia esta hasta automáticamente al día siguiente ya estuve acá. Me retiré, pues, del equipo ya para jugar por la Alianza. Ese fue tu último año, el 87, ¿no es cierto? Así es, el último. O sea, 87 para 88, ¿no? Así es. El 87 fue el último año ya que jugamos y hasta el día de hoy, pues, estamos retiraditos. Y ya viejos de encima también. Ahora, ¿eres embajador de Alianza Lima? Adiós, gracias, sí. Sí, los únicos embajadores que hay es vestido filillo. No hay más. ¿Y eso? ¿Cuál es tu fusión? Ir a las actividades de Alianza, me imagino, ¿no? Claro, cuando Alianza te invita a que vayas a determinados lugares, tal y cual, tienes que ir, pues. Así, eso sucede. Con los embajadores sucede eso. ¿Con tus compañeros contemporáneos de ese entonces, en los años 70, te ves con alguien, conversas con alguien? No, no, no. Hay un alejamiento tremendo. Han pasado años, de años. Yo no... Lo único que de cuando en cuando nos vemos son los que han jugado con la Alianza, pues. Con Teófilo, con Cueto, con... Sí, pues, Cubía, Cueto. ¿Y cuál es el otro? Ah, Pitín Segarra. ¿Pitín? Ajá. Ya. Entonces, Pitín Segarra, él está 10 años antes que nosotros, ¿no? Claro. En la Alianza, entonces, participó en la Alianza también, uno de los pocos que jugó. Tú jugaste con Pitín, ¿no es cierto? Claro, Pitín jugó conmigo. Perico también. Claro, Perico ya estaba en las finales prácticamente ya. ¿Y qué tal era Perico? No, sí, goleador nato, pues. Tremendo jugador. Centro delantero, ahí él esperaba, no, el balón, pues. O sea, los delanteros prácticamente hasta el día de hoy nunca recuperan el balón. Sí. Lo que prácticamente deberían hacer los delanteros es tratar de recuperar también el balón. No solamente los defensas. ¿Y con Pitín qué tal? Pitín también, o sea, Pitín prácticamente jugó año, año y medio después que nosotros debutamos en primera y ahí ya se retiró Tamiña porque ya estaba con cierta edad, ¿no? Claro, claro. Y ahí es donde apareces tú, Cueto, para ese primer título de 7-5 en Matute, ¿no es cierto? Sí, Cubías, Cueto y yo. Tremendo mediocampo, ¿no, José? Es nombrado por los argentinos la mejor volante del mundo. Imagínense, en la primera parte de Argentina 78, ¿no? Así es. Ahora, José, en alguna oportunidad se ha querido decir en Alianza Lima, este jugador se parece a José Velázquez, tiene la característica José Velázquez, el nuevo patrón. Eso, cuando se menciona eso, ¿qué piensas tú? No, lamentablemente, o sea, eso lo mencionan, pero quizás personas que no han visto, no nos han visto a nosotros, ¿sí? Porque no hay jugador igual que otro a nivel mundial, por ningún lado, ¿sí? Ni en Europa, ni aquí en Sudamérica, no hay jugadores que se parezcan a otro, no hay, ¿sí? Todos tienen una diferencia totalmente extraña, qué sé yo, ¿no? Porque son nacidos por fútbol, pero diferentes en su juego y todo lo demás. Entonces, no hay alguien que se parezca a otro, así que a mí no me pueden comparar con nadie, con nadie. Imposible. Imposible, imposible, ¿sí? Porque nadie hace lo que yo hacía, nadie. Así de simple. ¿Te adelantaste al fútbol, José? A la época, porque yo físicamente hacía goles y todo lo demás, iba y venía, iba y venía, o sea, yo prácticamente era defensivo, yo no era ofensivo. ¿Y cómo es que hacía los goles? Imagínate, te desdoblabas, ¿no es cierto? Así es. Y ahora, me imagino que en ese tiempo muchos rivales también te temían, ¿no, José? No, los rivales de hecho que sí trataban de mandar marca y tal y cual, pero como yo me movilizaba por todo el campo, yo no tenía problema al respecto, no tenía problema. Y otra de las cosas que muy pocos jugadores lo hacen es la anticipación y la interceptación. Yo hacía eso, para que no recepcionen el balón, den la vuelta y quieran driblearte. Entonces, yo anticipaba e interceptaba. ¿Te atreverías a decir ya para ir finalizando en este tema de Alianza Lima, quién es el mejor jugador de Alianza Lima de todos los tiempos? ¿El mejor? Sí. ¿De todos los tiempos? Que yo haya visto y cosas, el Teófilo, pues. ¿Teófilo, juguías? Claro. Teófilo. ¿Y tuviste la... El traidor nato, dribleador, o sea, extraordinario. ¿Y jugaste a su lado? ¿O jugaron ambos, no es cierto, juntos? Jugamos ahí conjuntamente con César. Claro. Porque si tú, si nos ponemos a analizar, Cueto era prácticamente el temporizador. Ya. El que hacía los cambios de orientación, derecha, izquierda, tal. Cubía era el dribleador, que agarraba la pelota y iba, tal, hacía los goles. Y yo era el recuperador de balón. Así que, o sea, tres volantes, pues, excelentes. Se complementaban. Así es. ¿Cuánto valdría esa volante hoy en día? No, pues hoy en día no tendría precio. No estarían en Alianza, ¿no? En el exterior. No tendrían precio, no. No tendríamos precio. Imposible, ¿no, José? Imposible. Claro, claro. Finalmente, José, algún mensaje para los hinchas de Alianza Lima, recordando que tú fuiste cuando en la crisis de Alianza Lima hace dos años, cuando estuvo en los últimos lugares, tú fuiste, claro, decir que con ese equipo Alianza bajaba, ¿no? Y siempre ha sido tú directo, ¿no, José? Algo que no le gusta a mucha gente, pero yo siempre he andado con la verdad. Definitivamente. Para conmigo mismo igual, también. O sea, a Dios gracias. Nunca jugué en un mal partido. Siempre hacía goles. Siempre esto. ¿Por qué? Porque me cuidaba de mi vida personal. Simplemente eso. Nada más. Eso es básico, ¿no? Básico. Básico. Tú tienes que estar físicamente bien. ¿Sí? Todo el tiempo. Hasta cuando ya te retires. Pero tienes que estar bien físicamente. Lo demás ya es cosa que se da en el campo, en el enfrentamiento con los equipos que juegan. Me faltaba la última pregunta. ¿El mejor técnico que has tenido? El mejor técnico por la época tal y cual es Marcos Calderón. A pesar de los problemas. A pesar de los problemas, exactamente. Marcos era un poco malcriado. Pero bueno, igual. No ha habido otro que parezca. Él hacía la buena escogencia. Ponía a los mejores. Entonces, eso pues ya dice mucho. Dice mucho y ha campeonado en todos los equipos que ha dirigido. ¿Cuántas veces te gritó en Alianza Lima? No, pues hay varias oportunidades gritó. Pero yo solo no estaba. Habían 10 más ahí en quien podía gritar. Pero no lo hacía. Bueno, esa es una primera parte de la entrevista con José Velázquez. Campeón con Alianza Lima en el 75, 77, 78. Terminó su carrera en Alianza Lima luego de la tragedia. Y hay algo puntual y verdad que ha dicho. En el Perú solamente vistió la cazaquilla de Alianza Lima. Al igual que Teófilo Cubías. Dos referentes e ídolos de Alianza Lima. José, ya estaremos con otra oportunidad para hablar de la selección. Ok, muchísimas gracias, muy amable y un saludo a todos los que realmente van a tener el honor de escuchar mis declaraciones. Gracias.